Y vamos precisamente contigo Ramón Ramírez, te encuentras desde muy temprano, le das seguimiento a todo lo que ocurrió desde esta madrugada Ramón, vemos la toma de nuestro compañero Hugo García, y bueno pues sí, un problema mayúsculo, tengo entendido que ya hay información de que van a retirar ese puente, te saludo Ramón, muy buenas tardes. Gracias Jaime, muy buenas tardes. Gracias Jaime, esta estructura amarilla que pues el metro la denomina antisuicidios, esta estructura que protege parte del puente peatonal y que sirve precisamente para inhibir que alguna persona se lance hacia el paso de los convoys. Esta estructura que quedó muy dañada, ya hemos visto cómo la están empezando a retirar poco a poco con estas plumas, con estas grúas, y será el primer paso Jaime. En la mañana el secretario de obras del gobierno capitalino nos refería que pues iban a tardar entre ocho y diez horas, hablamos a las ocho y treinta de la mañana, él estimaba que a las cuatro y media de la tarde estos trabajos se iban a concluir, sin embargo la realidad es otra. Son las doce de la tarde con diez minutos y apenas están iniciando con el retiro de esta estructura amarilla. Y posteriormente se va a tener que seccionar este tramo del puente peatonal porque quedó muy dañado de su base y como puedes observar incluso por tierra y por aire, este contenedor y el tractocamión siguen en la misma posición que quedó desde la madrugada. No se ha movido un solo centímetro porque evidentemente el jalarlo, el anclarlo con las grúas tipo MAC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana conllevan a pues generar un riesgo importante en cuanto a la situación que puede generar el jalarlo y que pueda colapsar las estructuras. Por eso están siendo tan cuidadosos en el desarrollo de estas actividades. La zona ha sido confinada, la circulación de carriles centrales no está sucediendo de manera habitual, ahí están estacionados todos los vehículos de servicios de emergencia, las grúas que han llegado, estas grúas que vemos en construcciones de grandes dimensiones, hay por lo menos tres grúas que están trabajando aquí, tres plumas que están trabajando y más que han ido llegando para tratar de buscar el grado exacto, el punto exacto en donde tienen que colocarse y realizar las maniobras pertinentes. Así es de que estamos hablando Jaime, que por lo menos a lo largo del día el servicio del metro va a estar impedido en las estaciones que ya hemos dado cuenta y van a estar operando cientos de unidades de la policía capitalina, muchos vehículos de la red de transporte de pasajeros, todos estos vehículos con el objetivo de atender a los millones de usuarios que utilizan esta línea 5 que conecta con la línea 9, con la línea 1, con la línea B, incluso que pues también con la línea A conecta. Y que pues dan servicio a una gran cantidad de usuarios del metro, mientras tanto pues el riesgo es solamente el movilizar las estructuras, nosotros hemos dado punto al seguimiento y por supuesto Jaime, que le estaremos dando seguimiento a lo largo de este día y la tarde para pues estar reportando cómo se va desarrollando las labores que están realizando los servicios de emergencia. Jaime, pues así las cosas, una jornada muy larga para las autoridades, para los cuerpos de emergencia y por supuesto para el metro que se ha visto afectado en esta línea 5. Para los usuarios, Ramón, para la gente que desde hoy muy temprano quiso utilizar la línea amarilla, esta línea 5 que corre en esa zona de la Ciudad de México, primero, segundo, para quienes vayan al aeropuerto, Ramón, también es un punto muy cercano al aeropuerto capitalino, la vía, una de las alternativas, bueno, la principal es el circuito interior que vemos complicadísima, esta circulación, me quiero Ramón. Así que anticipar también salidas si vas a tener un vuelo. Sí, sin duda, aquí la ventaja Jaime es que pues solo es un pequeño tramo el que está confinado a la altura del metro Eduardo Molina de esta línea 5, ahí está confinado, en esta parte es en donde tienes imágenes de Kevin Rivera, está fluyendo en los carriles laterales, metros más adelante se pueden volver a incorporar a carriles centrales del circuito y avanza sin ningún inconveniente, pero pues sí es un tema que ha, pues se ha tenido que ir adaptando en materia de movilidad, no solo para los usuarios del metro, sino también para los automovilistas como bien lo apuntas, muchos de ellos que se trasladan hacia la zona aeroportuaria. Bueno Ramón, pues atentos, regresamos contigo más adelante y bueno, pues va para largo, va para largo este trabajo que está realizando la gente del gobierno de la Ciudad de México. Cuídate mucho Ramón, buenas tardes. Un abrazo Jaime, estamos pendientes. Igual. Bueno, Ramón, regresamos contigo, ¿qué actualización nos tienes acerca de pues este accidente cerca de la línea 5 del metro? Adelante con el reporte. Gracias, Julie, buenas tardes nuevamente, pues este, este accidente que pareciera que sería muy fácil de maniobrar para su retiro y que aquí nos queda la conciencia, Julie, de pues la labor que se tiene que desempeñar, que tardará horas, esperemos no ser pues tan exagerados y decir que incluso días, porque un accidente que pues sucedió en cuestión de segundos, una de la madrugada con 18 minutos cuando ocurrió este percance, aparatoso percance, pues tiene ahora a una gran cantidad de logística, de infraestructura, de grúas, de autoridades, trabajando de manera conjunta y han colocado estas plumas, estas grúas para pues retirar las estructuras colapsadas, las estructuras dañadas, no solo aquellas estructuras que forman parte de la protección ante suicidios, sino también el puente peatonal, posteriormente el contenedor y el tractocamión destrozados, vaya, trabajos en el que se involucran autoridades del metro, autoridades de protección civil de la alcaldía Benustiano Carranza, del gobierno capitalino, bomberos, policías, paramédicos, que incluso también participaron aquí, las camionetas que estamos viendo en pantalla que han servido de manera pues estratégica y bastante han funcionado para trasladar a los usuarios que han tenido que sortear su movilidad desde muy temprano, vaya, es un conjunto de autoridades y es un conjunto de elementos y de infraestructura que está participando en estas actividades y que por supuesto tienen pues puesta la atención en esta zona del circuito interior, en los límites de la alcaldía Benustiano Carranza, del otro lado la Gustavo Madero, pero pues todos echándole mano, todos trabajando poco a poco, evidentemente será un proceso tardado, te aseguro, Yuli, que lo que se había prospectado para que hoy a las cinco o seis de la tarde estuviera completamente resuelto, no va a suceder, esto va a tardar seguramente hasta la noche madrugada, así es que estaremos pendientes porque el retiro de este puente pues evidentemente generará alguna complicación, tendrá que ser sustituido el tramo dañado, así es que son muchos trabajos los que todavía continúan en este sitio de los cuales por supuesto estaremos pendientes y lo reportaremos en tiempo y forma. Yuli, así las cosas en este sitio. Bien, Ramón, pues bueno, por lo que nos platicas, por lo que estás viendo, únicamente les pedimos a los usuarios de la línea cinco del metro mucha paciencia, ahí están las unidades de transporte público RTP brindando el servicio para todos los usuarios que no pueden utilizar estas estaciones que son siete, ya nos mencionaba nuestro compañero de Pantitlán hasta consulado, así es que pues ya lo saben, hay que estar pendientes para el día de mañana para que pues no llegue tarde al trabajo por estas reparaciones, está el retiro de esta estructura dañada. Estamos al pendiente, Ramón, mientras tanto gracias por el reporte, más adelante regresamos contigo a ver cómo van estos avances. Seguro que sí, gracias. Buenas tardes, Yuli. Buenas tardes.